para sacarle fotos. En una palabra, ¿puede dar fiebre? Sí, todas las vacunas, incluyendo la vacuna de fiebre amarilla, puede dar fiebre y puede tener efectos adversos. ¿Pero por qué me llamo a mí? No, bueno, el 20%, 2 de cada 10 personas que están en la cole que hoy se van a vacunar, van a tener fiebre. Ah, bueno. Van a tener dolor, 3 de cada 10 van a tener dolor en el sitio de aplicación. Es decir, las vacunas producen un cierto efecto adverso local o leve, pero también las vacunas y la de fiebre amarilla también puede producir efectos adversos graves en poblaciones que no deberían ser vacunadas. Por ejemplo, yo uno ve la cola y hay algunas personas, si bien la mayoría son jóvenes y niños, hay personas que pueden ser que tengan más de 60 años. Los mayores de 60 años, al igual que los menores de 9 meses y las mujeres embarazadas, no deben recibir la vacuna porque tienen mayor probabilidad de tener efectos adversos severos a la vacuna. ¿Yo puedo repetir, por favor? Menores de 9 meses, mayores de 60 años y las mujeres embarazadas. No. No deben requerir la vacuna. Y si esas personas van a viajar a una zona donde hay alto riesgo de tener fiebre amarilla, debería recomendarse no viajar. Pero, como lo dijeron también muy bien en la nota y la Organización Mundial de la Salud lo dice, el Ministerio de Salud de Argentina también, hay algunas áreas de Brasil donde hay fiebre amarilla. Es una alerta, sí, es una alerta grave en Latinoamérica, pero no solo que está ocurriendo en el interior de San Pablo, en el interior de Río y en algunas localidades del interior de Bahía, sino que hay 7 países en Latinoamérica que durante el 2017 empezaron a tener fiebre amarilla. Razón por la cual es importante no solo consultar cuando uno va a Brasil, sino a otros lugares. Pero lo más importante es que el tipo de turismo que van a hacer, si van a hacer un turismo que está relacionado con la selva o el turismo que está relacionado con el mar. Si el turismo relacionado con el mar... La playa, la sombrilla, la lona... La playa, Río de Janeiro, Bahía... La lona... Exacto. Tiene muy baja probabilidad de tener contagios por fibra amarilla. ¿Por qué? Porque la localización de la circulación del virus está más pegado al área selvática y de ciudades que están cerca del área de la Amazonas. Sí, sí, sí. Y otra referencia, usted se vacunó en el 2017. No, en el 2007. En el 2007. Y usted está protegido de por vida. Antes se pensaba que la vacuna de fiebre amarilla duraba 10 años. Y a mí me dijeron que ya... 10 años, no. Cuando el que me la pregunto me dijo, volve en el 17. No, no vuelva al 17 porque está protegido. No, porque está protegido de por vida. Esto, hace muy poco tiempo, hace meses, un año, la Organización Mundial de la Salud documentó, y por diferentes investigaciones, que la vacuna tiene una protección de por vida. O sea, que cabe la probabilidad que de todas las personas que están haciendo la cola durante todos estos días, alguien se haya vacunado más allá de 10 años y piense que se tiene que revacunar y no se tiene que revacunar. Y no se tiene que revacunar. Bueno, a ver, doctor. Usted dijo recién que no solamente Brasil, no solamente Brasil se ha verificado esta... una especie de brote o rebrote de fiebre amarilla. ¿Qué otros países en Sudamérica? Perú, Ecuador, Colombia. Pero todas las áreas o las ciudades que están en contacto con el área amazónica de estos países. ¿Por qué? Podríamos decir que hay tres estadios o dos estadios de la fiebre hemorrágica. Uno, la que ocurre en la selva, el contagio entre monos, el vector, quien transmite es mosquito. Es el mosquito. En esas áreas es imposible controlar el mosquito. Imposible. Pero las personas, las personas que trabajan en la selva o que entran de turismo y salen, son las que se contagian y transmiten la infección a la ciudad. Esto pasa, eso siempre hubo virus de fiebre amarilla en la selva. Pero, ¿por qué salta ahora? Porque la cantidad de personas que entran y salen es mayor y la cantidad de mosquitos que hay en las áreas lejos de la selva también es mayor. Esto es el cambio climático y la globalización, más la industrialización que hace que residuos inorgánicos, tapitas, bolsitas de plástico, cacharros, neumáticos, residuos, hace que hoy por hoy, más cerca del mar, también haya mosquitos. Y entonces, el virus que antes circulaba solo en la selva, ahora está circulando también más cerca de las áreas donde no estaba. Porque yo escuché hablar de fiebre amarilla urbana. Exacto, es esto. En la ciudad, salta de la área selvática a la zona urbana. Eso es muy grave. ¿Por qué? Porque habitualmente, en las zonas urbanas, las personas no están protegidas, no tienen vacuna. A no ser en Brasil, que históricamente es un país donde la vacuna de fiebre amarilla ha sido administrada a poblaciones y millones y millones de personas. Pero fíjese, por ejemplo, uno viaja, hay un turismo que hacen los jóvenes, que es un turismo, yo les llamo un turismo andino. Van a Perú, Ecuador, Colombia. Sí, sí. Es frecuente. Hay lugares en Perú donde hay unas flayas muy conocidas por los jóvenes, se llaman montañitas. Hay lugares que los chicos van. Pero es impredecible muchas veces en los jóvenes si alguien no le dice ¿por qué no nos acercamos a la entrada de la zona amazónica? ¿Por qué hay unos delfines, rosas, etcétera, como pasa en Colombia? Y muchos se trasladan ahí. Van. Eso no deberían hacerlo porque también ahí está el riesgo. Las áreas de mayor riesgo son las áreas selváticas y las zonas o ciudades urbanas que se han documentado. La gran mayoría de estas personas no van a hacer turismo en Amazonas. Algunos podrán ir a Manaus, otros podrán entrar en el Amazonas en unos tours de tres o cuatro días. Esos tienen mucho riesgo. Esos deberían tener prioridad para vacunarse y no al resto de la mayoría de los argentinos que van a Florianópolis. El médico infectólogo tiene que hacer un poquito de detective con relación al paciente. Sin ninguna duda. A mí me gustaría, por ejemplo, seguramente uno podría reducir esa cola haciendo lo que se llama un triage, hablando con las personas, diciendo pero usted viaja a este lugar y entonces hay bajo riesgo, no debería vacunarse. Nuestro compañero, no sé si les preguntaba exactamente eso, pero nuestro compañero Marcelo Perales decía que había personal de sanidad que recorrió a la zona y hacían, daban algunas instrucciones o hacían algunas preguntas. Obviamente suponemos que también están estas, ¿no? ¿A dónde va? ¿A qué va a hacer? También uno puede suponer pero solamente suponer no se puede informar de ninguna manera que mucha de la gente que está ahí efectivamente va a hacer turismo de playa el que todos conocemos, el que hacemos el mar de plata, el que hacemos nada, el que conocemos, va, el de la sombrilla, la playa y la lona. Pero no todos, pero no todos. Ahora dígame. Yo me gustaría hacer un comentario. Sí, por favor, dígame. Es decir, que no se crea una falsa expectativa en estas personas que se vacunan y que ya están protegidas de la enfermedad, sí, pero no están protegidas de otras enfermedades que también se transmiten por mosquito y que hay en Brasil, como el dengue, zika y chingungunya. Razón por la cual... Pero no es el mismo mosquito el que transmite. Es el mismo mosquito. El mismo mosquito. El mismo mosquito. Por eso mismo, estas personas están vacunadas contra fiebre amarilla. No van a tener fiebre amarilla. Sí. Pero que no disminuyan las medidas que tienen que tomar para evitar las picaduras de mosquitos, como por ejemplo, el uso de repelente, utilizar mangas largas y pantalones largos en la hora del atardecer, no utilizar cosméticos. Todas son medidas de barrera. No utilizar cosméticos. Cométicos, sí. Eso es lo importante para la mujer. La transmisión de estas enfermedades que se llaman hemorrágicas o virales, fiebre amarilla, dengue, chingungunya y zika, la transmite el mosquito aedes. Sí. La hembra. La hembra que necesita de la sangre, de la picadura y necesita alimentarse de sangre para reproducir sus embriones, para transformarse en huevos, larvas y luego en mosquitos adultos, tiene una atracción por lo que son los perfumes o los cosméticos. ¿Por qué? Ustedes podrían decir, ¿y por qué a mí me pican más los mosquitos que a otras personas? Lo que se sabe es que la piel, hay una sustancia que uno elimina que se llama dióxido de carbón, que es la que produce la mayor atracción a los mosquitos. Cuando uno utiliza un perfume, tiene mayor de estas sustancias, razón por la cual tiene mayor probabilidad de picadura de mosquitos. O sea, que todas estas personas que se vacunan deberían no utilizar también cosméticos, no deberían exponerse a la atardecer a los mosquitos, deberían usar repelentes, fundamentalmente, lo de larga duración, estos que duran 10 horas, 12 horas, y además utilizar mangas largas y pantalones largos en el momento de que se van a exponer los mosquitos. ¿Por qué? Porque hay también transmisión de otras enfermedades como dengue y citación en cuello. Es muy interesante lo que usted dice, está bien la focalización en la fiebre amarilla porque es el tema del momento, es la alerta sobre fiebre amarilla y demás. Pero también es verdad que Brasil tiene otras, Brasil, hay muchos países. Bueno, es el país que mayor cantidad de casos de dengue han ocurrido en las últimas dos décadas. Bueno, con más razón entonces lo que usted dijo. Bueno, tomando en cuenta todas esas precauciones, por ejemplo, al anochecer, cuando uno dice, bueno, vamos a dar una vuelta por la ciudad o vamos a dar una vuelta por el pueblo, sea el lugar donde fuese que estuviesen. Repelentes. Uno se imagina, no, pero a lo que voy es qué es lo que uno ve hacer o qué es lo que uno a veces hace. Si hace un calor bárbaro, una remerita, pantalón corto, el york, y salimos. Se vaya, se perfuma y sale. O se tira, está bien. ¿Quién es mayor probabilidad en esas zonas? En esas zonas y en todas las zonas, porque esto ocurre con la parte biológica del mosquito, su conducta. usted lo explicó muy bien. Hay otra cuestión. Vamos a suponer que una persona viaja, aquí estamos, el lunes, el jueves, viaja. Che, mirá, con lo que viene a televisión, me metieron un miedo bárbaro, mejor no voy a dar una vacuna. ¿A dónde vas? A Río Caneiro. Sí, se ve la vacuna. Bueno, vean la vacuna. Muy bien. ¿Está a tiempo? ¿De acá el jueves? La protección para, que ha documentado eficacia en más del 95% de no tener enfermedades es después de los 10 días. Uno debe tener tiempo, le debe dar a la vacuna tiempo para que genere los anticuerpos que son la defensa y esto ocurre a los 10 días. Ahora usted me dice, a los 7 días y tiene menos eficacia. La eficacia real ocurre a partir de los 10 días. ¿Pero qué pasa si tengo la desgracia de que me pique el mosquito al tercer día? Voy a tener seguramente una enfermedad atenuada. Atenuada. Seguramente. Es preferible tener la vacuna que no tenerla. Si voy a áreas donde hay riesgo, sí. Si voy a San Pablo y voy al interior de San Pablo o voy al litoral norte de San Pablo y quiero hacer algo de turismo cerca de la foresta de San Pablo, me vacuno. Yo no tengo duda. Ahora, si voy a estar 5 días en Río de Janeiro en Copacabana y estoy por salir dentro de 2 días, no me vacuno y realmente lo que hago es protegerme contra las picaduras de mosquitos. Lo que yo advierto es que hay una protección que tiene que ver con la vacunación, claramente, y otra que uno mismo puede adoptar a través de lo que usted decía, repelente, manga larga. Diminuye el riesgo sin duda. Y disminuye el riesgo y además en los lugares donde uno va. ¿Dónde vas de vacaciones? Voy a ver a los indios. Claro. Bueno, ahí es otra cosa. No, sin ninguna duda y ahí si yo voy a entrar a la selva amazónica en cualquiera de los países que tiene selva amazónica no voy a poder, no voy a recomendar entrar antes de los 10 días porque realmente hay una alta circulación y una alta probabilidad de exposición al virus de la fiebre amarilla y ahí el mosquito no se puede controlar por más utilización de repelente que uno utilice el mosquito está circulando y está circulando con virus. Y digamos que su ambiente, ¿no? Seguramente.